¿Están ganas de bailar, de cantar? Invita a la gente para que venga para acá, para aquí. Os lo invito aquí. Que venga a Bahía de Quino. Que venga a Bahía de Quino. Al muelle. Al muelle. ¿A qué? A bailar. A cantar. Tenemos un mosaico, ¿qué dices? Yo tengo un mosaico, ¿qué dices? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La gente hay alguna ruola, la gente, hija, te está mirando. ¿Qué dierán los de tu casa cuando me miran tolas? ¡Oy, la mamá! ¡No, ni lejos! ¡La mamá! ¡La gente quiere escucharte ni oír! ¡Oy, la mamá! ¡Oy, la mamá!